La aspiración del auto propio a comienzos de los 80 era una ilusión que motivaba a los seguidores de Sábados Gigantes. En algunos periodos hubo hasta ocho unidades en juego. Perfectamente. Señora, lance la tómbola. A ver si se lleva el auto a 20 kilómetros de centímetros de la casa del pie chiquitito. Va dando vuelta la tómbola. Para, sigue. Esta es la casa del pie chiquitito. Clay the Fuss, Little Fuss y pare. La primera X. Por favor, adelante. La primera X. Hay que formar la palabra automóvil. Esto es solamente suerte. Es la casa del pie chiquitito. Y pare otra vez. La suerte parece que no quiere entregarle el automóvil. Todavía le quedan dos oportunidades más para equivocarse. Y a lo mejor se lleva el automóvil cero kilómetros. Gentileza de la casa del pie chiquitito. Y siga. La primera letra del automóvil. La letra A del automóvil. Siga, señora. Todavía se puede llevar el automóvil cero kilómetros. Pueden lanzar la tómbola. Esta es la casa del pie chiquitito. La que presenta este... ¡Otra casa! La letra A del automóvil. Se puede llevar todavía el automóvil cero kilómetros. Esta es la casa del pie chiquitito. Ahí está. Dice, pare. Y paró. Pero todavía le queda una oportunidad más para llevarse el automóvil. Todavía le queda una oportunidad más para llevarse el automóvil cero kilómetros. Gira la tómbola. Si dice siga, si dice siga... ¡Y siga! Señora, señora, señora. Si dice próximo siga, se lleva el automóvil. Si dice un siga más, solo con un siga se lleva el automóvil. ¡Y se la llevó! ¡Y se ha llevado el automóvil cero kilómetros! ¡Y se ha llevado el automóvil cero kilómetros! La casa del pie chiquitito le ha entregado el automóvil. La casa del pie chiquitito le ha entregado el automóvil a la señora. La señora se ha llevado el automóvil cero kilómetros. Es la casa del pie chiquitito la que le ha entregado el automóvil. ¡Fuerte aplauso para ella! ¿Qué le voy a decir? Estoy súper agradecida. No pensé que tan solo que vos comprás un encinador y yo tenés un auto. ¿Está contenta? Muy contenta. Era mi sueño. Me anhelo tener un auto. Ahí lo tiene, es suyo. Dicen que ese no es. ¿Que no es ese? ¿Quién le dijo? Ese es el auto. No se preocupe, son Oli los que dicen eso. Ese es el auto suyo. Venga, tome asiento. ¿Ah? ¡Sigue! ¡Fuerte el aplauso para la señora argentina de la casa del pie chiquitito! Se ha llevado el automóvil cero kilómetros.